Para que es? Para matar a los conejos. Es imitación de una Derringer. Es Mendoza. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Manuel. Emanuel. Emanuel qué? Álvarez Hernández. ¿Cómo te dicen? A mí. No tengo apodo. ¿Cómo me dijiste? No tengo apodo Memo. ¿Cómo? Perdón, Memo. No, yo no soy Memo. Yo soy Memo para los cuates. Para las ratas soy los Memo, cabrón. Yo no robo ni toneta. Es un rata. Aquí trabajo en Jardines de Rincón. Te están señalando. Ponte tu gorra. Ponte tu gorra. A mí también no me gusta eso. Ponte tu gorra. A mí tampoco. Póntela. Ni esta vestimenta me gusta. ¿Por qué la traías? Nomás porque se me cayó mi camisa y me la presté. Estaba un güey de aquí. De ahí están los tacos de ahí de la esquina. ¿Ahora vas a mirar que te gustan los dikis? No me gusta este vestimenta. Ok, ¿dónde está la pistola que traía? ¿Esta pistola qué? ¿Esta pistola qué? No, no, no. Es para matar conejos, cabrón. ¿Para qué es? Para matar los conejos de mi jefe, discúlpenme. Es imitación de una Derringer. Es Mendoza. Pero es Mendoza. Es Mendoza. Es de diablos. Es de diablos. Pero a la noche tú qué vas a ver si es de diablos o no. Es de metal. Eso es de metal. No me gusta hacer mandalas, mi amor. Me acabo de morder. ¿Cómo me dijiste? Discúlpeme. ¿Cómo me dijiste? Discúlpeme. ¿Eh? Discúlpeme. Señor, mi amor. Perdón. A ver. Perdón. ¿Para qué utilizan esa pistola, entonces? Es que me dijo mi jefe, mira, párate. Ya estaba yo acostado porque yo iba a trabajar a las 4. ¿Verdad? Con mayor doble, doble turno y ahora me dejaron salir a las 4. Y ya mañana entro yo a las 7 de la mañana, de 7 a 5 de la tarde. ¿Verdad? Pero como mi jefe me dijo, ya estaba acostado y me dice mi jefe, párate y voy allá con tu tío chino. ¿Qué retorno? Con tu tío chino para que te dé la pistola porque el sábado me la voy a llevar yo para allá para el rancho. ¿De qué rancho es? ¿De qué rancho es? ¿De qué rancho es? De aquí de Cucuyo. ¿De dónde? De aquí por las mesas. A mí no me digas canas. Perdón. Señor, mi amor. ¿De las mesas? Señor. ¿Y con una pistola de diablos mata conejos? Madre. ¿Con una pistola de diablos mata conejos? Es que él me la pidió, yo no sé de eso, yo trabajo en la generalísima, me la pidió. Él se va con mi abuelo. ¿Qué es la generalísima? Generalísimo Morelos. ¿Qué es eso? Este, aquí donde le recogemos la basura, acá nos pertenemos la basura. ¿Trabajas en la basura? Señor. ¿Eres pertenador? Señor. ¿Ahí trabajas? Sí, yo todo lo que... ¿Y por qué dice toda la gente que andas tumbando vecinos por aquí? No, no, señora Pacha, a mí que me digan en la calle, señor. A mí eso no me gusta, yo por eso trabajo derecho y lo poquito que tengo lo cuido porque me ha costado. A mí no me gusta estar agarrando cosas ni respaldándome a gente de nadie, yo solito, yo por eso me rajo la madre para poder sobrevivir. Gracias a Dios no me dio un padre, pero me dio unos huevotes que me han echado ganas de trabajar, cana. Y a mí no me gustan las payasadas aquí que yo robo y acá. A mí eso no me gusta, cana, yo estoy en contra de eso. A mí no me digas canas, ya te dije. Discúlpame, señor. ¿Eh? Discúlpame, señor. Discúlpame. Discúlpame. ¿Eh? No entiendes. Entonces tú no tumbas. No, caras. ¿Y por qué nos estás diciendo que sí? No, discúlpame, señor. ¿Eh? Discúlpame, señor. ¿Eh? ¿Eh? Te vas a tener bien vigiladito, ¿eh? Sí, yo aquí estoy. Aquí me vas a ver, me vas a ver salir y me vas a ver en el circuito y de ahí me voy. Y ya me bajo ahí en el TEC y ya de ahí me voy a mi trabajo. ¿Verdad? Y ya acá ya me voy a la otra semana. Me vas a ver aquí en Jardines de Arancón. Yo no me acuerdo de nada. Yo soy como las águilas. Yo soy tan solo y trabajando para sacar a mí y a mi familia de la gitana. Discúlpame. ¿Eh? Discúlpame el malentendido. ¿Malentendido? Sí. Oye, andas con una pistola en la mano. ¿Eso es normal? No, es en la mano. La traje aquí. Me la mando. Me la necesito para allá. Vamos a salvar la vida a los conejos. ¿Eh? Si roban con unas de plástico. Imagínate con esta. Esa silla es de metal. Ya está ahora. ¿Y esto rojo qué es? A ver. ¿Qué es eso? ¿Eh? Yo respeto pues de todas ellas, pero yo creo en ella. ¿Tú crees en ella? Sí, confío en ella. ¿Por qué? Si te gustó, te la regalo. Si sale alguien que te reconozca. Dice uno que le robaste a su mamá. ¿Qué razón de chinches bravas? Si, fíjese de chinches bravas, ¿verdad? Que le robó también a ustedes. ¿Te dicen el Kevin? ¿Cuándo? ¿Qué razón de chinches bravas, verdad? ¿Te dicen el Kevin? No. ¿Ah, no? Ah, mira. ¿Estás como te dicen? ¿Dónde? ¿Cómo te dicen? Yo soy Emanuel. Yo no tengo acuerdo, hijo. Yo soy Emanuel. ¿Cómo rayas? Yo no rayo, cabrón. ¿Y si sabes quiénes somos nosotros? Yo, los he visto en mi teléfono. Trabajan hacia los canales. Por eso brindan mi familia. Yo ahorita yo sí lo saludé. ¿Ahora no estás haciendo mamalas? ¿Eh? ¿No estás haciendo mamalas? ¿Qué estoy haciendo? Pues traes una pistola. ¿Quieres correr? Hasta los saludé. ¡Ja, ja! Ay, verdad. Hasta los saludé. No nos vaya a decir que nosotros lo asaltamos a él, cabrón. ¿Eh? Y todos los codos de aquí te reconocieron como crees el que asaltas. ¿Eh? Bueno, pues aquí se los dejamos, amigas y amigos. Si alguien lo ubica. Nadie me lo reconoce. Yo a nadie lo guardaba. Yo a nadie me gusta eso. ¿Verdad? Bueno. Pues ya famoso te hicimos, ¿eh? Mi celular y todo eso ya se fue también. ¿Eh? Mi celular y eso ya me lo van a quitar. No, nada más la pistola. Nada más la pistola. La mota también ahí está. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a vernos que por esas altas. Si alguien lo hiciste muy bien las altas. Si alguien lo hiciste en happened Давайте, sedieguí bien, Esa me Butter a seкеar conivesse. Si alguien lo hiciste. ¿Qué es esa leyes? No, está Dial gastas, Chau. Hi, es un paro de aquí. La blanket se ha interesado en camino. Está bien yo,àng quien lo sigo en el apoldo안". FaIA va a terminar nuevas y no 60 segundos. ¡Gracias!